Un desperfecto en un cable del teléfono le costó la vida a un joven de 27 años que murió electrocutado en su casa de habitación. La emergencia ocurrió en barrio Sinaí, en Pérez Celedón. Carlos Eduardo Allen Jiménez se subió al cielo raso de su casa para ayudar en la reparación de un desperfecto en un cable del teléfono, sin sospechar que una descarga eléctrica de un cable de alta tensión le quitaría la vida al instante. Las quemaduras que sufrió este joven eran incompatibles con la vida. Los socorristas se encargaron de bajarlo del cielo raso y colocarlo en el piso de la casa. Se atiende a un masculino de 27 años en el sector de barrio Sinaí, el cual según la primera información que se recibe tuvo una electrocución y cayó de un cielo raso. Al llegar al lugar, el paciente se valora y por la situación que se presenta en el lugar, se declara fallecido. Efectivos de la fuerza pública custodiaron la escena que estaba llena de mirones. El muchacho estaba entre el ciro raso y el techo, escuchó un ruido y él cayó. Son las personas que se dan. Aparentemente él estaba como reubicando unos cables de teléfono, es lo que se dice, ¿verdad? Eso fue lo que nos indicaron los familiares que estaban en la casa. Agentes del organismo de investigación judicial realizaron el levantamiento del cuerpo. Sus familiares están a la espera de que les entreguen a su ser querido para darle santa sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!